¿Qué onda cracks? Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas Máquinas Pinball Amigos esta vez nos vamos a estar rifando unos juegos por 7.400 créditos Máquina de los chapulincitos De 5 barotes papá Nos acaba de dar las 1 y las 5 amigos Así que vamos a darle Ya sabes si eres nuevo suscríbete y activa la campanita Para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video Ya que la neta te conviene porque aquí subimos de 2 a 3 videos diarios Y la neta esto se pone chingón Se pone bien mamalón amigos Ya hablamos como se debe amigos Coñero como Como luego andamos jugando bien chido Saco se fue hasta la 1 Aunque está tentador amigos pero Eh hay para la otra chiquita Vámonos con otro jueguito Sale 5 y 10 a huevo el doble Están chidos amigos Están chidos los números Uy chiquita Quédate en la 15 carnal No te hubieras quedado atrás a la 16 Creo que si se quería quedar una ahí amigos Ahí está la 5 Uy la 10 Papá esos brasileños te iba a estar bien bestia La 4 Pero bueno pues ya le hicimos el intento amigos Por lo menos Y no nos quedamos con el antojo amigos de Pues de tirarlas ¿no? Ah bestia Con que ese bonus va a estar cayendo hacia de ratito Ojalá y me beneficie amigos Dale Vámonos con otro más amigos 1 y 7 Ah si están algo decentes amigos Venga así que vamos a seguir levando Uy 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 Tan rápido Ay al final no nos había dado ni uno Uy con ese 8 amigos Ya se nos está armando las chulas Que se meta al 6 Para recuperar ahí unos créditos Y ganar amigos Ahí está A huevo Buenísimo amigos Vino a caer hasta el pinche bonus Así como estaba cayendo Dije papá a ver si es cierto Cámara 35 monedotas amigos Regresamos a la apuesta inicial Y lo único que vamos ganando Es el juego actual amigos Y mandamos algunos saludos Un saludo a Francisco Rojas A Kevin Vargas Richard Chacún Y a Carmen Salgado Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si tú también quieres un saludo aquí en el canal Déjalo en los comentarios Claro que si en algún video te lo mandamos Como de que no carnal Un chapulín con un Brasil amigos Ay este es el chido pero Vamos a ver si se mete por lo menos el 6 A huevo Vamos a ver amigos Si no que se rifen unos chapulines Dale la 10 también está buena amigos Uy ese 8 Esa es la clave amigos Esa es la clave Ahí está Estamos prendiendo esta madre Uy se fue hasta el 13 Pensé que la botaba el 15 Y no mame ya la prendíamos amigos Esa es esta amigos Para mandarla a la 5 Uy ya estaba la 15 También para prenderla carnal Eso 15 No mames Se fue a la 5 amigos Se fue a la 5 Se está armando las chulas amigos Al bonus y a la 15 La del bonus amigos Nos llevamos las 2 No No pinche 11 No mames Ni para un mendigo Premio amigos No si estuvo chafa La neta No ni modo 11 5 Bien que vino a entrar solito Y ahora acá ya no quiso hacerla No pues esta La neta si está cabrón Vámonos con otro jueguito amigos Ya que le hacemos Vámonos recio Híjoles Ya se vas a pasar de riata Ah venga Estos dos son buenos amigos Para los mexicos Ese bonus Estaba chulo Estaba chulo ese bonus Y luego para el 6 Luego cual se va a venir a meter Sabía Chinga su madre Vamos a comprarle una amigos De una vez En corto Ahí está la 10 amigos Vamos por ese 8 Ya los brasileños Ya como que ya jugaste mucho con eso ¿No? Venga chiquita Ahí está Uno mami Se salió amigos Aguas aguas El 12 ahorita no lo quiero carnal No ya me jugaste chueco Ya estaba amigos Se salieron Se salieron amigos No mames Eso ya está cabrón Y cuando me empiece a hacer eso amigos Yo la neta se me caliento Chinga su madre Vámonos por 10 amigos De una vez 7 y 9 Así que Vamos a darle amigos La neta eso no se va a quedar así carnal No se va a quedar así Ahorita vas Vas a sufrir chiquita Venga venga Vamos con que te mapendejes De repente en un juego Sale con un Turquía Te puedo dar una arrastrada Y neta que sería el Cosmos Si se va a meter amigos Y que necesitábamos ahorita Sale el 6 Se perfila 9 Bonus Ese es chido Ese es chido amigos Ahí está 9 A huevo Como de que no La 7 papá 2 Hija de tu pinche Madre La neta si te voy a comprar una Vamos por puro enojo Porque la neta Está cabrón amigos Se fue a la 8 Con tal de hacerme un ser un pinche corajote La neta está pelada Así que la neta Hasta ahí me quedo Así que vámonos con otro jueguito amigos Porque tenemos que recuperarle y darle la vuelta 1 y 9 amigos Así que vamos a darle Venga chiquita Porque si, si se pasó de lanza La neta Esa es estrategia amigos Si nos las prende ahorita Las desatoramos A huevo La 12 amigos 1 No mames Viera entrado primero de ese lado Pero ahí si No se tarda Ni para contarlas amigos Ahí la volada En corto lo hace Ahí está el 5 Caray Para unos numeritos ahí Recuperábamos algo Ahora si te vas a la 10 Cámara Eso no se me olvida carnal Vámonos con el último jueguito amigos Ya la neta nos retiramos Ya son dos brasiles los que se llevó Sale 5 y 3 amigos Bambi Entrando a la 4 Nos enfocamos a los números A dos Bambi Ya la estamos prendiendo amigos Dos No mames No esa pinche 3 para ti Es 4 carnal 4 Y creo que nunca va a entrar No 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 estás cabrón Entra a la 8 Y te compro una Venga su madre No más porque son brasiles Que sean 3 Y van a ser que sean 3 Cabrón De una vez amigos Estos en corto Ya habíamos dicho No ya se fue al 14 Y bueno amigos Yo la neta Hasta aquí despido el video Nos vemos hasta la próxima No ya se fue al 14